Hola, os presento una nueva unidad didáctica, en este caso de la asignatura de recursos pedagógicos que está impartida por el profesor de clarinete, Juan Luis Ramírez, a un alumno individual, es una clase individual y de clarinete, de aproximadamente el segundo o tercero nivel de grado de ventaja. En esta clase, en el primer vídeo, veremos la presentación de la pieza, en este caso es una presentación auditiva la pieza se escucha, la pieza se interioriza con percusión corporal, marcando ciertas fases, ciertas partes de la obra luego con ejercicios rítmicos En el segundo vídeo podremos ver el tratamiento de la armonía Está muy dedicado este vídeo segundo a todo lo que sea el análisis armónico y a ejercicios derivados de ese análisis armónico En el tercer vídeo nos centraremos en la melodía, con muchos y variados ejercicios de adaptación de motivos melódicos hechos por el profesor o pensados por el alumno, siempre extraídos de la pieza, con un ritmo de motivos de la propia pieza y haciendo sucesivas progresiones dentro de una escala o dentro del conjunto de la armonía de la obra en el cuarto y último de los vídeos llegaremos a la interpretación, todo eso, esa interpretación estará hecha en tres partes Habrá una pieza inicialmente con la parte A, luego una improvisación libre por parte del alumno y después vuelta al estribillo ¡Gracias! 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 Las características diferenciadoras de esta unidad diáctica es, por una parte, es doble. Por una parte, vemos que el profesor, que es de clarnete, está todo el tiempo con el piano. Bien, no es que sea lo típico ni lo especial, sino que lo ha decidido así y eso contribuye a que el alumno interiorice la armonía mejor. Y por otra parte, lo que ya hemos repetido en alguna otra ocasión, es la potenciación del tratamiento auditivo. Todo se hace, todo el montaje de la clase, se hace en base a una audición inicial de la pieza varias veces repetida y, a partir de ahí, se genera todo el cúmulo del trabajo. Espero que os haya servido, os haya sido útil esta unidad didáctica y podáis inscribiros en el curso donde se desarrolla esta unidad y muchas otras de distintos instrumentos y con distintos tipos de características. Gracias a todos por vuestra participación.